Hablemos de la diferencia entre tener sol, luna y ascendente en Sagitario Porque si no eres solo tu signo solar Un sol en Sagitario es una persona suertuda por naturaleza Es una persona a la que las cosas se le dan fáciles Y por lo general le gusta hacer nuevos amigos y aprender cosas nuevas todo el tiempo Un ascendente en Sagitario es esa persona que se la pasa viajando todo el tiempo en su vida Que le cuesta tal vez mantener un poco sus relaciones a largo plazo como trabajo especialmente Pero también les encanta hacer nuevos amigos Conocer gente nueva de cultura muy diferente a la suya Y sobre todo tener experiencias que ya sabes, viven la llama de su vida Gente que tiene el cabello realmente abundante y también por lo general tiene las piernas largas Y tiene cierto aire a profesor, profesora, ya sabes Les encanta explicar cosas Y una luna en Sagitario es esas personas positivas Que ven el lado bueno a todas las situaciones que le pasan en su vida Por lo general son personas que les cuesta implicarse en relaciones muy duraderas Y también les gusta en el amor, ya sabes, tener nuevas experiencias Y si quieres aprender no solo más de Sagitario sino de todos los signos No olvides seguirme e inscribirte a mi curso de astrología No olvides seguirme e inscribirte a mi curso de astrología No olvides seguirme e inscribirte a mi curso de astrología